Daikiri, de Carol Williams. Entre rabias y reproches, preguntas y tonterías, llevo 19 días y más de 500 noches. En el bar de los derroches sucumbió mi liquidez, todo me salió al revés. Y borracho de futuro, mezclé pasión con cianuro, carente de madurez. Perdóname en breves, yo solo bebo confianza, sin alcohol, con la esperanza de amar el día después. Un daikiri, alguna vez, y nada, me tomó el pelo una camarera en celo con un deseo inconcluso que para joder le puso doble de limón y hielo.